Tiene un suyo Arriba de todo Ha costado pedo, me hace la pena Hermosas vistas Mira aquel yate La fragonda allí en medio, que bien Por aquí hay carretera menos posible Porque es privado Son de las casas que están ahí Y solamente los propietarios Pueden subir por aquí Así que yo tengo que subir por aquí Son de las casas Son de las casas Son de las casas